Estamos con Juan Pedro Casaguro, el técnico de Lorca Deportivo de Leoproca. ¿Cómo se puede explicar un partido que se ha ido ganando prácticamente durante los tres cuartos, los cuatro cuartos, y al final se tiene de diez? Bueno, si nos vamos a las estadísticas, si perdemos 22 balones, pues es complicado ganar. Nos vamos a los tiros de tres, dos de 19, pues es difícil ganar. Luego, al margen de segundo, había una serie de decisiones al final del partido. Concretamente, los últimos cuatro ataques, que han sido faltas que nos han quitado en contra, pues lo unimos todo y al final es por su célula. ¿El equipo, al final, se ha precipitado en alguna jugada que a lo mejor tenía bien la pausa y la reemplida? El equipo es que está nervioso desde el principio. Muchos nervios, mucha ansiedad, tenemos ganas de ganar, estamos entrenando bien, llevamos dos semanas trabajando bien. Sí que es cierto que nos falta recuperar algunas piezas importantes, para darle más descanso y mejores rotaciones, pero ha habido ansiedad desde el principio y eso se ha notado al final. Tanteo bajo, ¿no? De ahí los fallos, ¿no? Las estadísticas que he dejado. Sí, sí, tanteo muy bajo. Sí que es cierto que este equipo juega a tanteos bajos, ya lo sabíamos, pero la verdad es que nosotros no hemos contagiado ellos y los porcentajes, como he dicho, han sido malísimos, muy malos, y muchas pérdidas, ¿no? Entonces eso hace que si no tiras, pues es complicado ganar y meter puntos. ¿Cómo se ha ido viendo ese inicio de empadre? El inicio es irregular, es irregular por la falta de jugadores. Problemas de lesiones, problemas de trabajo, estudios, el equipo no termina de entrenar juntos. Entonces, bueno, como he dicho antes, estas dos semanas estábamos trabajando bien, sí que nos falta gente, pero teníamos ilusión por ganar y coger rachas positivas. Pero bueno, no, esto hay que seguir trabajando, esto es largo. Acabamos de empezar y esperar a que estemos todos y, bueno, tener fe. ¿Cuál es el objetivo de casa hoy? ¿Cuál es el objetivo de este equipo? El objetivo mío es ser competitivo. El equipo compite en todos los partidos, tenga opciones de ganar, que el equipo se divierta, juega con alegría. Y sobre todo trabajar, 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 y a nivel deportivo el final de temporada nos dirá dónde estamos. Si trabajamos bien, tenemos fe, tenemos ilusión, tenemos humildad, pues conseguiremos estar arriba. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.